Adivinenlo, adivinen, adivinenlo, adivinen, adivinen, de quién hablo yo, adivinenlo. Soy muñeco y cimiento, la nariz me va creciendo, mi papá es carpintero y ser niño es mi deseo. Adivinenlo, adivinen, adivinenlo, adivinen, adivinen, de quién hablo yo, adivinenlo. Barba blanca, traje rojo, no le importan los cerrojos, baja por la chimenea y se va sin que lo vea. Adivinenlo, adivinen, 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 de quién hablo yo, adivinenlo. Es mi amigo, un burro enano, tengo casa en el pantano, no soy negro, no soy blanco, yo soy verde y no tan malo. Adivinenlo, adivinen, 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 de quién hablo yo, adivinenlo. Soy un héroe, tejo redes, camino por las paredes, tengo un traje azul y rojo, con los malos yo me enojo. Adivinenlo, adivinen, 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 adivinen.